Con el fin de potenciar la producción y tener acceso a nuevos mercados, el Comité del Aguacate de la Asociación Guatemala Exportadora llevará a cabo el próximo 13 y 14 de octubre la segunda edición del Congreso Nacional de Aguacate en Antigua Guatemala. El programa constará de 10 conferencias magistrales de expertos de alto nivel, además incluirá una charla exclusiva de la variedad Boot 8, que tiene un gran potencial de crecimiento, así como un piso de exhibición con 20 proveedores y potenciales socios, entre otros. El país produce cuatro variedades de aguacate de raza guatemalteca y antillana. Esto ha permitido ser un generador de empleos apoyando la economía con alrededor de 13.000 guatemaltecos que trabajan de manera directa y otras 4.000 de forma indirecta. El reto más importante es hacer crecer la industria y dar seguimiento a la incursión en mercados como Europa, que entre 2019 y 2020 tuvo un crecimiento del 73%, así como al proceso del aguacate haz. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.